Música ¿Qué tal sabrosa? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, como ya escucharon el video de demostración Esta es una canción re cherita, se llama Flor de Capomo Espero les haya gustado, ya hice el requinto y el arreglito Así que ya lo empezamos a explicar paso a paso Para que ustedes se lo aprendan, comenzamos Ok, el requinto está un poquito largo Así que vamos a empezar a explicarlo lo más fácil que sea para ustedes Y para mí obviamente Así que vamos a empezar desde la primera parte, comenzamos Música Otra vez despacito Música Otra vez Pero antes nos voy a echar un traguito de chela Las alositas ahí están pisteando y están sacando el tutorial Otra vez Segunda parte Música 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 Otra vez Música Música Otra vez Música Música Ok, vamos a hacer el re quinto otra vez Todo completo, pero bien despacio Para que ustedes vayan siguiendo las notas Empezamos a la 1, 2, 3 1, 2, 3 Y aquí empieza el arreglito Que es sobre la escala, pero hacia abajo Ok 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 Bueno familia, aquí el tutorial de Flor de Capomo Espero les haya gustado Y ya saben Dejen su opinión en la parte de los comentarios No te olvides de suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Compartir nuestros videos Y si quieres estar en contacto con nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Nos vemos por allá Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.